Les quiero presentar otra sección de El Líbero. Se llama Pelota al Piso y es el lugar donde daremos cuenta de la realidad y la información y la actualidad nacional e internacional referida al deporte. Ahí encontrarás qué está ocurriendo con los cracks chilenos en el exterior, tendremos pronósticos de los partidos de la liga chilena y otra información deportiva. Pelota al Piso, el deporte en El Líbero, la realidad como no la habías visto.